Estamos muy contentos, se realizó en la ciudad de Termas de Río Hondo hace dos semanas el torneo nacional de la categoría C y categorías especiales. Y bueno, nosotros tuvimos nuestra representante, Manuela Ríos, que nos representó en categoría C II especiales. Y bueno, con un excelente resultado ya que salió campeona nacional en las dos disciplinas, tres disciplinas que se presentó. Y bueno, veníamos trabajando para eso, para tener un buen desempeño en el torneo, pero no nos esperábamos. Fue una sorpresa para los dos que se consagrara campeona nacional, así que contentas. Muy bien. Bueno, Manuela, felicitaciones. Gracias. Bueno, yo te voy a pedir que me cuentes, a ver, cómo fue para vos esto de ir a participar, seguramente con muchas otras chicas, esta competencia nacional. ¿Te habías preparado mucho para esto? Sí. Sí. ¿Mucha práctica? Sí, mucha. ¿En cuántas, digamos, categorías participaste? Dos categorías, escuela y libre. Muy bien. Y ahí ganaste en las dos, ¿no? Sí, en las dos. Muy bien. O sea, que sos campeona nacional. Sí. Pero, ¿hay una tercera también? Sí. ¿Hay otra categoría? Sí, sería combinada. Combinada. Muy bien. Sí. Manuela, ¿cuántos años tenés, Manuela? 25. 25. Muy bien. ¿Y hace un tiempo ya que estás patinando? De los 15 más o menos, pero después fui dejando y ahora arranqué de nuevo. Arranqué de nuevo. Este año, sí. Muy bien. ¿Habías participado antes en otra competencia así? Nacional, no. Muy bien. Sí. Contentísima, seguramente. Sí, muy bien. Muy bien. Felicitaciones otra vez. Y, bueno, la idea, o digamos tu idea, es seguir preparándote, seguir compitiendo. Sí, seguir practicando. Sí, seguir practicando. Sí. Muy bien. ¿Te gusta mucho el patín? Sí. Muy bien. Felicitaciones otra vez, Manuela. Y muchísimas gracias, ¿eh? A usted. Gracias. Bueno, profesor, no sé si queda algo para añadir. Bueno, lo que quiero añadir es que para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Yo es la primera vez que acompaño a un atleta de categoría especial y me sorprendió el torneo, la calidez con que me encontré de los otros entrenadores de todas partes del país, con chicos con diferentes capacidades. Han sido atendidos muy bien, la verdad, por la Confederación, por la Confederación Argentina y por la Federación Cordobesa, que es quien se hizo cargo de los chicos con capacidades especiales de la provincia de Córdoba. Y me llamó mucho la atención ver chicos con capacidades que yo realmente pensé que no podían patinar, como no videntes. Y una patinadora en especial que tenía prótesis en las piernas, no tenía piernas. Y muchas veces nos encontramos con el no puedo, en la práctica no me sale y yo digo no. Definitivamente ese es el mensaje que me deja a mí este torneo, que con trabajo, con ganas de hacer las cosas, todo se puede lograr porque estos chicos me lo demostraron en este torneo y sí, vinimos muy contentas las dos.